Hola jóvenes, soy el DrKnock y creo que ya iba pegando un nuevo vídeo de datapacks, ¿no creéis? Es el primero desde que salió la 1.15 Basic Beast Update con las abejas y demás, ya lo estáis viendo ahí a la espalda, así que pegaba mostrar datapacks relacionado con las abejas. Y eso es justo lo que voy a hacer. Pero antes de nada, si hay alguien que no sepa todavía qué son los datapacks o cómo se instalan, que lea la descripción, que ahí pondré una pequeña explicación para no tener que repetirlo en el vídeo. Vale, vamos al lío. Antes de ver el primero de los dos datapacks que vamos a ver hoy relacionado con las abejas, daros un poquito de contexto. Ya sabéis que si tenemos el nivel máximo de miel en una colmena, nivel 5, que tiene este aspecto, si ponemos una hoguera debajo podemos coger la cera, por ejemplo, los panales o la miel o quitar la colmena sin problema, sin que nos ataquen las abejas. Pero si lo hacemos sin la hoguera debajo, pues ya veis que las abejas salen enfadadas con los ojos rojos y me pican. Y ya sabéis que una abeja cuando pica pierde el aguijón y al cabo de un rato muere. Por tanto, nos quedamos sin abejas y encima estamos envenenados, que quieras que no es un fastidio. Ahí se ha muerto una. Bueno, pues el primer datapack de hoy añade una nueva forma de evitar esto sin tener que usar la hoguera. ¿Cómo? Usando un traje de apicultor, de hecho el datapack se llama Apiarist Suit, que es traje de apicultor, que consiste en armadura completa, tiene que ser completa, de cota de mallas. Esto tiene un problema y es que la armadura de cota de mallas no se puede craftear en vanilla, pero se puede hacer con datapacks o simplemente en una granja de mobs donde tú te cargas a los mobs, por ejemplo esqueleto, pues algunos los van soltando de vez en cuando y puedes usar esa, ¿vale? Pero bueno, el cómo conseguirla ya es cosa vuestra. La cosa es que si hago esto mismo, con esta cota de mallas sin hoguera, pues ya veis lo que pasa. Salen enfadadas, me atacan igual, pero ya veis que no me consiguen picar y cada vez que uno intenta picar, deja de estar enfadada, ¿vale? Se quitan los ojos rojos, fijaos esta, ¿eh? Ojos rojos, hace la voltereta para picarme y ya no tiene los ojos rojos y no me ha picado y conserva el aguijón, ¿vale? Se les pasa y no me atacan. Así que, bueno, pues una forma de estar protegido contra esto sin tener que usar hogueras, bueno, no es que sea súper complicado usar hogueras, pero las hogueras pueden hacer que se quemen las abejas y bueno, pues una alternativa más, simplemente, ¿vale? Como siempre, por supuesto, el enlace a esto os lo dejo en la descripción. Este es de voodoobeard, ¿vale? mc.voodoobeard.com, insisto que el enlace está en la descripción y en esa misma web también encontraréis un datapack que permite más o menos craftear armaduras de estas de cota de mallas. Así que, bueno, pues tenéis los dos en el mismo sitio si queréis echarle un ojo. El siguiente datapack que vamos a ver se llama B-Flight Datapack y como su propio nombre indica, te permite volar con las abejas. ¿Cómo? Pues tienes que coger riendas y con ellas enganchar a una, dos, tres, cuatro y cinco abejas, como mínimo. Ya veis que sale una partícula y estoy volando. ¿Veis? Pues de esto va. Te permite volar así. Tienen que estar las abejas cerca y una vez que estás volando, esto ayuda a tener una flor, porque así se acercan más a ti y no te caes. ¿Ves? Las abejas se van hacia ti y te permite volar. Una vez volando, pues tú puedes, por supuesto, alejarte un poco. Sobre todo si tienes flor, insisto, es importante lo de la flor para, bueno, no es necesario, pero es importante para que no te caigas. Pues tú puedes irte a lo loco y entonces te caes. ¿Vale? Y luego vienen otra vez y subes. Muy práctico, muy práctico. Quizás no sea porque no puedes controlar que dejen de subir, ¿no? Pues por ejemplo para construir o algo puede ser un poquito complicado. Pero como curiosidad, pues está gracioso, no sé. ¿Eh? Sube. Necesitas cinco, ¿vale? Mínimo. Si coges más, pues no pasa nada. Pero bueno, ahí está, volando. Y esto es lo que os quería enseñar hoy. No son datapacks súper útiles, pero bueno, son curiosos y quería algo relacionado con abejas y de momento tampoco hay muchas cosas. Así que eso. A los que me preguntáis por datapacks de vídeos anteriores y funcionan en la 1.15 y tal, pues depende del datapack. En principio no debería haber demasiado problema porque no ha habido demasiado cambio de la 1.14 a la 1.15 en temas de comando, de funciones y demás que es lo que usan los datapacks. Puede que en algún caso haya que actualizar algo y quizás en las webs, es decir, durante todos los vídeos estos que hemos hecho, os dejo en la descripción el enlace para descargaroslo. Bueno, pues si vais a ese mismo enlace, ahí podéis ver si dicen algo de compatibilidad con la 1.15 o no. Algunos lo son sin tener que actualizarlo, otros requerirán una actualización. Pero si no ponen nada, pues simplemente es cuestión de probar y ya está. Los de Vanilla Tweaks, que son la mayoría de los que he enseñado, sí que están actualizados ya a la 1.15. En algunos casos quizás haya que descargarse otra versión, pero vamos, en la web ya vienen con compatibilidad con la 1.15. Así que duda resuelta. En fin, dejamos el vídeo por aquí. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho, y seguidme en Twitter, arrobaOctorKnock y decidme si vais a usar estos datapacks. Nos vemos la próxima. Adiós.